¡Suscríbete! ¡Eso! Por atrás. ¡Eso! Demastián. ¡Controlo! ¡Distancia! ¡Muy bien! ¡Dominis! Demastián. ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Bien! Por atrás, el taloncito de la cola por atrás. ¡Famila! 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 ¿Cómo se llama el equipo? Palermitano. ¿Cómo va a estar el partido para hoy? Muy difícil, muy difícil. ¿Hay alguna tráctica en especial? ¿A quién hay que marcar allá en el cuadro de los verdes? ¡Tres! ¡Todo! Bueno, yo pienso que vamos a Acha y Tiza no importa que sean chiquitos ¡Esto! Esto es profesional. No se haga por favor. Es como van a venir ellos también. ¡Esto van a querer ganar! Mar que Marical Ferry pega... ¡Marical Ferry pega! ¡Está todo registrado acá! ¡Vamos a darle un aplauso al cuadro! ¡Puadro! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puadro! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡ wao! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Juguin tú! ¿Estamos lento? ¡Sí! No, ya acabamos los demás porque somos más chicos. No, ahí yo tengo capitán. Acá no hay chiquitos y grandes. ¿Estás asustado? ¿Le vas a hacer gol o no? ¿A quién vas a marcar allá? A mi padre Solteo capitán y quiero ¿Tenés moneda? No, moneda, solteo capitán y quiere porque quiere sacar el porque dice que son más chiquitos ¿Este es la capitana? ¿Y usted también? ¿Qué quiere? ¿Cara o número? ¿Número? Cara, sacamos nosotros ¿Estamos pronto? Distancia para el círculo 20 minutos Bueno, arrancó el partido la categoría 0-15 Juventud frente a los papás de la categoría papás y mamás Arrancó con todo el partido miren Ahí se viene el primero ahí se viene el primero, ahí se viene el primero ahí viene, 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 viene ¡Tá, está, está! ¡Tá! 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 Y ahora sale el equipo rosado ¡Ah! ¡El mariscal Ferry sacó la pelota afuera ya! ¿Vio? Y allá se va acomodado el mariscal Ferry ¡El mariscal Ferry ¡Muy broma! ¡Nos vemos! ¡Muy broma! ¡Nos vemos! es muy bruto, falta el 8 de amarilla para el 8, bueno el juez dejó de seguir, no marcó nada el juez todo pelota dijo el árbitro, y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, está Locato, Locato, goooool gol de la categoría, mira, gol hace nada dice, Santino, a su lugar, a su lugar a la ermitano se llama el equipo de los papás y acá va de vuelta al Verde, acá va de vuelta al Verde, a ver... está con miedo, sí, sí, y hay va, ahí va...tá, gooooool el segundo gol Otra vez Santino marcó el segundo gol De vuelta, ya Valor, de vuelta, está el tercino, está el tercino, está el gol, otra vez Santino, hat-trick, hat-trick. Minutos para descansar, así la negra estrategia a los padres allá. Muy bien, muy bien, venga, 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 muy bien. No los dejamos irrespirando, vamos, vamos, vamos. ¿Cómo está el partido? Bien, setazo. ¿Sí? ¿Juega ganando el otro tipo? 3 a 0, 3 a 0. No juegan nada los padres. No juegan nada. No juegan nada. Los padres tienen como 99 años. No juegan a los pases. No, pero están agrandados, el padre dice que no juegan nada los padres. No saben, no saben. Ahora, yo voy a ir a jugar, entonces, voy a ir yo a jugar, entonces, ahora van a ver. No juegan nada. Lo aprendan de nosotros. ¡Apa! ¡No juegan nada! ¿Quién no juegan nada? ¿Quién no juegan nada? ¿Quién no juegan nada? El Palermo. El Palermo. El Palermo, el Palermo del equipo de los padres. Les cuento, tuve la intimidad del otro equipo y me dice que no juegan nada el equipo de los padres. Bueno, ahora va a caer, ya acabó. Y no juegan nada, me dice. Bueno, bueno. ¿Eh? Así que bueno, no sé. ¿Voy a tener que entrar yo? ¿Eh? Sí, obvio. Sí, ahora, ahora pasamos campeando. ¡Venga! ¡Venga! Bueno, 3 a 0 arrancó. Vamos a ver ahora. Bueno, ahora sale. ¡Ah! Ahora sí, miren, miren. ¡Qué ganas! Ahí va el equipo de las Panteras. Que de Pantera por ahora no tiene nada. Ni el salto tiene el partido. ¡Oh, miren! ¡Eh! Bueno, ahora viene el gol. Ahí está el descuento, está el descuento. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No! 3 a 1 se puso el partido, ¿eh? 3 a 1 se puso el partido. Parece que le tocaron la moral a los padres. Los chicos se burlaban que los padres no jugaban nada. Y ahora está 3 a 2 el partido. Y acá viene... ¡Uy! Se lo perdieron. ¡Mal saque técnico de la casa, señor juez! ¡Oh! Y acá viene... ¡Oh! ¡Acá está, está, está! ¡Ay! La pelota pegó en el palo. Cuando padre e hijo chocaron durísimos. Me quedaron lesionados. No sé de quién fue falta. Nadie cubrió nada. Y allá va a Overti. A ver, Overti. ¡Está el empate! ¡Está el empate! ¡Está el empate! ¡Está, está, está, está! Overti hace taquito. ¡Está! ¡Y saca a Feri! Y el gringo que casi se lleva a guadagnar. ¡Está, está, está! ¡Está! ¡Está! ¡Y saca! ¡Está! ¡Eso! ¡Eso! 1,2,2, 1,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Gracias! 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 ¡¿Cómo se baja esa pelota?! Voy a ver a la cocina ahí ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, por ahora sigue ganando la 0-15 Juventude. 5 a 30 el resultado. ¡Vamos! 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 Domini quiere ganar. Como sea. Perdió el zapato. Ahí lo ven. Sin zapato. Y el zapato está allá. Vamos a mostrar el zapato. Allá está el zapato. ¿Vio? Pero él quiere ganar. Cuando hicieron el gol. Me perdí el gol. Ahí va a agarrar el zapato. ¡Defendé! 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 Complicado. Los juicios corren mucho. Juegan mucho. Y no, 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 no. No tenemos piernas nosotros. A mí me corrieron. Me fogearon. Me sacaron lesionado. A mí me están pegando también. Está bravo esto. Está bravo. Sí. Son retras. 6 a 4. 6 a 4 dicen acá. No, no, no. Vamos empatando. 6 a 6. Vamos así. Creo que 6 a 6. Vamos empatando. 6 a 6 está el partido. Vamos empatando. Vamos empatando. Final del partido. Ganaron los chicos. ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¿Vamos a saludar a los contrarios? Vamos a saludar a los contrarios ya. Y vamos a hacer una rondita a toda vuelta del círculo y vamos a tirar. Mal jugado. Mal jugado. Mal jugado. Mal jugado. Mal jugado. Mal jugado. Vamos a saludar a los contrarios. Está el saludo entre contrarios. Quedó medio picada la cosa en el final. Se dio medio picada la cosa. ¡A tirar! ¡Todos en ronda! ¡Una ronda a todos! ¡Todos todos! ¡Abrimos piernas! ¡Con las manitos! ¡Vacia el medio! ¡Ahí sí nos arrebatamos, che! ¿Alguien me empuje? ¡Las dos monos a una sola! ¡Tengo a Don! ¡Tengo a él! ¿A quién le dedica el triunfo? ¿No lo va a dedicar el triunfo a tu papá? ¿Qué es lo contrario? ¿A quién lo va a dedicar el triunfo? ¡A mi amigo! ¡Las manos arriba! Bueno, final del partido. Ganaron los papás 8 a 6. Ganaron los verdes 6 a 4. ¡Vamos abajo! ¡Perdieron! Y ahora están estirando los padres. Muchos de ellos no se van a levantar mañana, pero... Me incluyo en el mucho que no se van a levantar mañana. ¡Vos tenés que estirar también! ¡Vos tenés que estirar también! ¡Cambio! ¡Una abuela esperando ahí! ¡Eso es! 6 a 4 le ganamos. ¡Muy bien! ¡Afrojamos! ¡Piernita junta! ¡Y dejamos caer los hombros! ¡Va! 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 Bueno gringo, cansado me imagino, ¿no? No doy más. No sé los años que hacía que no. Que no corría tanto. Bueno, contame un poquito. ¿Cómo surgió la idea de convocar a los padres de la categoría y hacer este partidito? Bueno, la idea ya la tenía hace mucho. La idea era hacer algo distinto. Una práctica distinta, involucrar a los padres. Generar un poquito ese vínculo niño-padre dentro de la cancha. No solo que vengan y los estén mirando de afuera, sino ver jugar a los padres. Tener esa sorpresa. Estaba esperando que pasara un poquito el invierno, ¿verdad? Los fríos, que sea algo más ameno, más divertido. Y bueno, en la primera oportunidad ya la mandamos, ya la hicimos. ¿Lo preparaste a los chicos con que iban a tener un rival de Montevideo hoy? La idea de ellos era una sorpresa total. Se les dijo que iban a tener que venir a un partido amistoso, que venía un equipo de Montevideo a jugar contra ellos. Y bueno, y tú ahora, el entusiasmo de ellos por esa sorpresa, ¿verdad? Ver un equipo de afuera que venga era toda una novedad. Y el entusiasmo de ellos, ¿verdad? No, no, no. Bueno, y la sorpresa, vamos a compartir ahora algo chiquito, algún pancho, tomar algún refresco. Todos juntos, padres y mis hijos. ¿Qué te deja esta jornada? No, esto es lo más lindo que hay. Para uno que... Para mí esto es más que fútbol. No es solo fútbol. Algunos dicen, es fútbol nomás. Para mí no es solo fútbol. Siempre nos deja algo. Y estos momentos, para una persona que lo vive tan apasionadamente como yo, es lo más lindo. Niños, padres, los grises felices. Es lo que nos deja esto. Vos que sos futbolero, Sergio también lo sabés. El fútbol nos deja amistades, momentos vividos. Estos recuerdos, es lo que nos llevamos todos. Bueno, gringo, disfrutar ahora con los chicos y porque sigan este tipo de cosas. Esto es un comienzo. Se vienen muchísimas cosas más lindas que tenemos planeadas para la categoría. Así que bueno, y fundamental, el apoyo de los padres. Yo tengo que agradecer el apoyo que tuve de todos los padres. No quedó nadie sin venir. Todos hicieron un tiempo, todos laburamos, todos laburan, dejaron sus cosas, sus actividades para venir a compartir con los niños. Y les voy a seguir pidiendo más porque hay muchas cosas pensadas para este grupo. Vamos arriba, eh. Vamos arriba. Bueno, ahí se va el gringo. Entrenador de la categoría 015 de Juventud Unida. Y bueno, yo hoy lo disfruté más como padre, pero sin dejar de lado lo que tanto me apasiona como es Heroica Deportiva. Jornada de Padres y Niños en el Bábis Fútbol, Juventud Unida, categoría 015. Vamos arriba, gente. Que viva el fútbol. Que viva por siempre ese amor, ese cariño entre padres y niños. Vamos arriba, gente. que viva por siempre ese amor. ¡El grito nació en el sur! ¡De la cancha con la vida! ¡No te dan tu orgullo! ¡No te dan tu orgullo! ¡No te dan tu orgullo! Nos despedimos con esta espléndida jornada, maravillosa jornada, padres y chicos de la categoría 015. ¡Jubertú, juventud, 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 juventud!